muy buenos días con todos ya primeramente agradecerles pues la invitación por por parte de prom perú en este espacio también muy importante para los sectores en este caso que quieren ver más allá del mercado local mirando hacia otros países entonces vamos a tratar de he tratado de copilar algunas cosas pero como como dice cuando termine de presentar las diapositivas presto a todas las preguntas y consultas que ustedes puedan tener ya entonces porque es importante y pensar no sólo en inocuidad sino ya ver las cosas a nivel global a nivel de una gestión ya hoy en día pues sabemos que por todo lo que los avances tecnológicos que se han ido dando y las cosas que se han ido descubriendo a nivel de investigación y sobre todo en el sector de los alimentos los consumidores también por ende están más informados y por ende exigen y relacionan mucho lo que uno le va a entregar con el tema de la calidad que estos alimentos tienen pero cuando hablamos de calidad de un alimento está de por medio varias cosas que uno tiene que tener presente ya uno de ellos pues la inocuidad y los criterios que tienen que ver con la calidad o sea las especificaciones que tenga el color el tamaño el peso que esté bien presentado también no porque como dicen todo entra por los ojos no si uno ve algo atractivo llamativo pues uno lo adquiere también asegurarnos lo que le estamos brindando sea lo que es no que no nos engañen a eso le dicen la autenticidad de los productos que en este caso se está tratando de vender ya por lo cual pues hay normas en el ámbito nacional en perú pero también si miramos hacia afuera ahí pues hay todo un conjunto de normativas a nivel internacional que pueden ser por normas privadas o también por la legislación de ese país que tratan de asegurarse de todo lo que va a ingresar a su país y se quiera comercializar y por ende va a llegar a manos del consumidor sean de manera que se brinden o que tengan toda la garantía de que no haya ningún problema con estos criterios que les sigo mencionando no le no cuida la calidad la autenticidad y obviamente cumplir también con lo con lo legal entonces en donde nos encontremos como actores hay todo un eslabón y a eso le decimos la cadena alimentaria donde me ubique yo tengo que asegurar lo que entregue que puede ser el consumidor o puede ser un fabricante alguien más que le va a hacer algo pues que yo asegure todos esos criterios y no tenga ningún problema vamos a ver un poquito porque el énfasis porque sigue habiendo problemas y esta data también es antiguo y un poquito años anteriores pero igual sigue sigue siendo vigente por eso es la importancia de tener todo un sistema de sistema de gestión vamos a ver los problemas que se han dado por temas de seguridad alimentaria o sea por inocuidad vamos a ver datos del 2005 hasta 2011 que a medida que pues se han aperturado más mercados por diferentes tratados de libre comercio en perú y otros países de latinoamérica también han ido también aprovechando esta situación para poder vender pues alimentos procesados o productos intermedios o materia prima si nos vamos dando cuenta desde abajo y vamos a ir subiendo hasta arriba en el 2005 pues la maca fue casi si algunos si están presentes pueden darse un boom no la marca se empezó a consumir en otros países tuvo aceptación y se estuvieron vendiendo en polvo no la marca polvo porque pues había todo un mito que podía sustituir o reemplazar aún a uno de esos productos de la china no y pues que tenía afrodisíaco que te díaz la vitalidad no pero sabemos pues que si es muy importante también en nuestra dieta porque tiene ciertas características funcionales que pues nos van a permitir pues en este caso tener ciertas muy buenas defensas no pero pues hubo un retiro muy presente en metales pesados ya eso está eso es por la característica que tiene la marca porque es el fruto es un bulbo que está pues debajo de está en la tierra no y por ende capta todo lo que hay ahí como nutrientes y jala también a los metales pesados entonces esto se presentó algunos retiros y la fuente que fue del ras no que es un portal de la de la unión europea donde ahí se reportan cuando hay retiros luego vamos subiendo también uvas los pesticidas son productos que se aplican pues como todo producto vegetal está muy muy propicio muy susceptible a las plagas que se presenten y es normal que se apliquen los productos permitidos pero a veces cuando se exceden de la dosis y si no se respeta el tiempo de carencia puede permanecer en el fruto algunos algunos elementos llamados pesticidas ya haya habido también un retiro la fuente igual sigue siendo el ras páprica también fue un momento un boom donde todo el mundo quiso sembrar y quiso exportar es por el abuso también de de esto de los de combatir las plagas o algunas enfermedades pues hay el abuso de estos pesticidas productos químicos en el tema del mal etiquetado también que se presentó como es un producto seco al no hacer bien el tratamiento del secado también hay problemas de presencia del origen de algunas toxinas llamadas aflatoxinas o micotoxinas ya esto fue más reportado a través del fda y esto fue el origen fue por de perú vamos subiendo más al 2006 alcachofas las conservas ya que han pasado por todo un proceso y el clostridium botulinum el producto o el elemento que implicaba la seguridad del producto es el botulismo que es una una toxina que se genera a través de un microorganismo entonces acá es si se da eso es porque no hubo bien un tratamiento térmico no entonces el botulismo esto sí puede llegar a generar muerte en las personas la fuente o quien lo donde se cogió fue la agencia española de seguridad alimentaria la falta con problemas con listeria cuando no hace es una buena en este caso limpieza y desinfección entonces puede estar también presente este microorganismo patógeno esto fue en el 2006 viene un poquito más cítricos igual los pesticidas como todo producto vegetal que les decía si se usa para controlar plagas y enfermedades pero pues hay que hacer uso de moderadamente también las alcachofas en conserva ya no por microorganismos y en el 2007 metales pesados el origen donde donde se está sembrando hay que ver pues cuál es la fuente de agua la fuente de la tierra también nosotros después es muy muy bueno antes de sembrar ver cuáles son las condiciones que tienen entonces este es un poco más de campo la parte primaria igual espárragos presencia de pesticidas en pimientos rojos igual pesticidas en paltas congeladas estas faltas ya se les ha quitado la cubierta se ha quitado la pepa y se ha procesado entonces ahí hay el producto es más vulnerable a que si no tengo muy presente todas mis medidas de control para evitar la contaminación en este caso puede introducirse la listeria acá podemos ver también problemas de inocuidad en diferentes partes de la cadena donde vemos desde la parte primaria hasta el consumidor ya esta es una fuente enfocada más al mercado americano que compra muchos muchos alimentos de todas partes del mundo y perú abastece bastante tanto de materia prima como de producto procesado ya tu ejemplo incidentes que ha habido en la parte primaria espinacas que se ha dado en el estado de california jalapeños procedentes de méxico lechugas y estos por mal manejo el manejo en la parte primaria porque hay ciertos productos que no va a pasar por tanta transformación sólo se cosecha se pone en su en su caja y así se vende y en algunos casos puede pasar por un proceso de lavado desinfección nada más en cosecha también cuando no se tiene en cuenta la manipulación pues se ha dado el caso en los melones y en algunos verdes donde ha habido contaminación por la manipulación en los insumos también que entra en la parte primaria pues hay que tener en cuenta de que lo que estoy poniendo ver el origen que sea pues el producto que es se dio un caso en de un producto de leche en polvo que es un insumo que se compra pues para hacer otros productos y este producto era de la china que habían incorporado un ingrediente llamado melamina que es un adulterante o sea parte que ese que estaba sustituyendo para levantar el nivel de proteína el nivel proteico de esa leche en polvo a la vez que me puede causar una enfermedad y ahí está este suceso se dio a nivel de insumo a la vez que pues a sustituye algo también estaba engañando no estaba cometiendo fraude ella en lo que es proceso como le dije muchos productos primarios sólo se le dice plan para plantas empacar obras por lo seleccionan separan lo lavan lo acondicionan y lo venden en este caso las lechugas lechugas mango cebolla que se dio también problemas de contaminación ya en las plantas de proceso se les va a hacer algo más no por ejemplo ha habido en helados en melones y en queso también problemas de inocuidad igual acá en insumos también maní harinas algunas especies que se usan entonces han estado contaminadas y ha habido un problema en el proceso en el transporte bueno no hay nada reportado pero igual hay que tener mucho cuidado porque si no manejo las condiciones de temperatura sobre todo con algunos productos sensibles el producto puede dejar de ser y no en la comercialización y la distribución también tengo que tener cuidado acá en la exportación ha habido problemas en pepinos y cilantro procedentes de méxico y en el consumidor también final ha habido entonces por ahí que se ha descuidado algo en algunos cebollines y chipotle es un producto en este caso también ha habido problemas de no cuidar entonces si nos damos cuenta acá la inocuidad no sólo es el problema del que procesa sino que de todos los que van a participar en esto sea lo mismo lo que somos de la cadena alimentaria vemos donde nos ubicamos y lo posible yo tengo que tener sistemas que me aseguren de que el producto no se contamina podemos ver también otras fuentes en este caso comunes de enfermedades transmitidas por alimentos este es un reporte de eeuu del 98 al 2012 las fuentes el tipo de alimentos son los posibles que se contaminan y por ende traen problemas en la salud de las personas no acabemos casi a mente con carnes y sobre todo de aves y de otro tipo ahí hay más problemas por 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 las condiciones también que tiene no tiene nutrientes tienen muchas características que permite pues si por ahí aparece algún microorganismo este microorganismo pueda desarrollarse y si se desarrolla puede generarnos ciertos problemas en nuestra salud ya caen en pollos casi vemos lo azulito lo es la salmonella el más presente ya el cambio bácter es poco la listeria y en vegetales si vemos por acá igual sigue siendo la salmonella algo grande la listeria no es tanto en productos lácteos no en este caso que pueden ser leche postres como de repente helados el alisté el cambio bácter es grande no sacado podemos ver la incidencia en qué tipo de alimento y qué tipo de microorganismo patógeno puede en este caso causar el problema en la salud de las personas problemas de seguridad acá vamos a ver algunos datos presentados con los tres peligros conocidos que lo tenemos en inocuidad el biológico químico y físico biológico un brote que se puede presentar acá vamos a ver en números estos son miles 2 mil 545 personas que se dio el brote estos brotes y se complica en este caso puede generar enfermedades no y 52 mil 750 implicados con esto y si estas enfermedades no se pueden en este caso aliviarse en el momento llega llega que estas personas tienen que hospitalizarse no requiere una intervención de un hospital porque en casa no lo podemos solucionar de 52 mil que se han enfermado se han hospitalizado 3552 y de estos pues cuando ya la cosa es muy grave no pueden recuperarse pues ha habido 99 personas que han muerto entonces con el peligro biológico y centrado más en los dos microorganismos de esas bacterias patógenas en los químicos que podría ser alérgenos que podría ser algún alguna dosis algo de algún químico que ha abusado un brote 163 se han enfermado 663 y algunos se han hospitalizado como 67 y la muerte 5 en los peligros físicos no en esta data no se ha colectado porque estas están centradas en enfermedades transmitidas por alimentos y hay también desconocidos que no se sabe el origen que también habían fallecido tres ya entonces esta data es del 99 hasta el 2013 de reportes que se ha apuntado para poder ver en números retiros también de producto porque se da porque estamos incumpliendo algo no y por ende va a afectar la salud del consumidor estas son datos del 2010 al 2012 vemos los retiros hoy en día en el de acuerdo en este tiempo el retiro fuerte es y es ahora por los alérgenos no por de repente no declarados o de repente omitidos o una mala un mal etiquetado ya esto es por ejemplo que se ha dado en eeuu ya que se ha dado retiros ya escribamos acá el 2010 era poco 2011 más y de ahí casi un poquito se ha disminuido pero después el otro retiro que viene es ya por microorganismos en este caso por la salmonella que se contaminó que el producto tenía presencia de salmonella y por ende te piden retirar ya entonces esto igual sigue siendo alto el alérgeno un poquito le gana pero es alto acá no se ha bajado mucho la salmonella en los minutos ha sido muy presente igual a la historia monocitógenes al 2012 también ha sido alto de ahí va bajando un poco y ya por insectos histaminas también que se pueden dar en lo que es productos hidrobiológicos sobre todo en los pescados está filococcus aureos esto es ya por la manipulación de la persona no que lo contamine y otro entonces debajo entonces acá lo que quiero presentar es los más fuertes hoy en día sigue siendo el alérgeno y algunos microorganismos patógenos como la salmonella y la misteria monocitógena que se ha presentado en eeuu entonces frente a esto pues las empresas tienen que tomar también sus medidas y por ende tienen que empezar a implementar un sistema de gestión no sólo inocuidad sino pensando también en las otras entonces las dificultades que las empresas tienen porque requiere una inversión no requiere asignar recursos para condicionar y tener implementado estos sistemas de acuerdo a algunos requisitos no de la norma que puede ser nacional o una norma internacional cumplir sólo con si tienen alguna certificación sólo se centra en cumplir lo que me pides la para tener mi certificación no tenemos una filosofía de la cultura preventiva todos somos muy actuamos de manera más correctiva corregimos cuando se presenta el problema no tenemos a veces carecemos de personal con las competencias para poder también desarrollar implementar correctamente hay un desconocimiento de los requisitos también de las normas a nivel global y hay a veces alta rotación de personal calificado que se va a migra busca por diferentes motivos rota los elementos de un sistema de gestión que tiene que que tenemos que estar presentes e incorporar es no sólo la inocuidad ya también tener presente el tema de la calidad el tema legal ver pues el país perú o país donde quiera dirigirme eeuu o algún país de la comunidad europea o el reino unido inglaterra hubo otro que pueda haber ellos también tienen su tema legal cuando va a ingresar un alimento a su país tiene que cumplir con tales cosas entonces yo tengo que estar muy atento también con lo legal y tengo que también tener presente el tema de la autenticidad y evitar pues de lo que yo esté vendiendo lo que yo esté comprando como insumos como materia prima no sean adulterados ya porque sabemos que en el mundo o en nuestro mercado local también hay mucho fraude con ciertos alimentos que nos adultera nos quieren engañar entonces todos estos estos elementos son requeridos que una empresa tiene que tener que incorporarlo a su sistema para que para proteger al consumidor y por ende a la marca o al prestigio de la empresa entonces qué principios debería tener un sistema de gestión de calidad y no cuidado inventaria primeramente partir de la gerencia el dueño los que van a asignar los recursos que estén comprometidos que haya compromiso por la por parte de este la gerencia y una vez que tenga eso tengo que centrarme en el tema de inocuidad que sería el sistema hasap que me va a analizar los peligros y los puntos críticos de control y voy a establecer o en este caso el hasap o un plan de inocuidad alimentaria si estamos refiriéndonos a eeuu entonces tengo que desarrollar bien este sistema de que me va a velar el tema de inocuidad luego tengo que ver un sistema de gestión de seguridad y calidad del producto entonces acá tengo que ver a quién compro mi materia prima cómo hago mis monitoreos de mi sistema cómo tengo mis especificaciones cuando voy a comprar cuando voy a vender no como aseguro de también trazar mis mis productos no los lotes para que si hubiera un reclamo de algún cliente como identifico que lo te fue involucrado como atiendo mis retiros como atiendo mis reclamos también y luego todo lo que es el soporte la base de todo esto los programas pero requisitos que deben ayudar también a dar soporte al tema de los peligros que se podrían presentar o evitar alguna posible contaminación entonces frente a esto que debo hacer cómo me podría alinear no entonces primero puedes alinearme con lo que me pide mi normativa pero nos pide pero si se dan cuenta en lo que nos pide está muy centrado y su énfasis está en la inocuidad que se está muy bien pero también hay que poner en cuenta a los otros de calidad autenticidad y todo ello entonces hoy en día a nivel global hay normas que nos van a ayudar a poder alinear nos ya entonces hay normas en este caso a nivel del mundo planteados reconocidos por el jefe ese hijo es un grupo de interés que todo lo que pueda comercializarse el alimento no haya ningún problema ya en el tema de inocuidad reclamos que todos estén satisfechos ya entonces ellos recomiendan o sugieren algunas normas a nivel internacional como el bar de cgs y fs sqf el prince gfs global gap en la fsc 22.000 dependiendo en donde me encuentre dependiendo de cuál es el alcance de estas normas algunas de ellas podría empezar a implementar las y para obviamente certificar ya entonces esta implementación de este sistema de gestión cómo podría hacerlas tengo que buscar pues qué norma es la que más se me acomoda también en función de repente a qué mercado me quiero dirigir y de repente en ese mercado que me estoy dirigiendo más exigen o piden este tipo de normas no entonces buscar cuál de las normas mundiales podría empezar a poder apropiarme y por ende implementar y una vez que implementado poner en marcha todo el sistema y una vez que ya la tenga en marcha poder de alguna manera certificar la una vez que sea certificado no sólo queda ahí tengo que hacer el mantenimiento del sistema y lo que me va a ir permitiendo la mejora continua ya no es que ya tenga el certificado y que de ahí no sino pues al siguiente año hay que renovarla y por ende pues a todo hay que darle todo su mantenimiento qué beneficios me traería en este caso tener implementar un sistema de gestión de calidad inocuidad alimentaria si voy a apropiarme de algún sistema de alguna norma voy a esto va a ser reconocido internacionalmente voy a alinearme con todos los estándares a nivel mundial voy a reducir el número de auditorías porque los clientes cuando no tengo ninguna de alguno de estos sistemas ahorita me ahorita me ahorita entonces se puede reducir el número de auditoría de los clientes va uno va a generar la confianza también con los clientes al tener implementado un sistema de gestión de estos va a ayudar a ordenarnos los procesos de la empresa porque de repente lo veremos todo en conjunto en esto vamos a ordenarnos va a abrir puertas comerciales a ver más clientes buscar otros mercados y nos va a permitir asegurar las buenas prácticas en este caso de los proveedores porque ustedes también tienen que gestionar el como a quien compran y a quien a quien en este caso a qué tipo como lo van a evaluar a sus proveedores hasta ahí alguna consulta alguna duda no se han visto que han escrito algo en el chat vamos a ir a la ronda de preguntas tenemos una pregunta en la sección del chat que es por parte de javier su consulta es la siguiente buenos días desde el 2012 a la actualidad no ha habido ningún problema de seguridad alimentaria si puedo verificarlo si hay ya lo que yo les puesto es una data un poquito no antigua lo que quería hacer que desde ahí hasta ahora seguimos teniendo problemas con el tema de inocuidad o sea eso no está resuelto y no se va a resolver por x motivos por por bastantes factores pero la idea es reducir donde puedo encontrar en la página del fda todo lo que tenga que ver con retiros en la página del ras que es de la comunidad europea ahí puedo ver todo lo que pasa mes a mes sale unos boletines ahí es donde yo puedo estar enterado y a través también de hay otros portales más específicos hay empresas que están agremiados también en los gremios son los que también hacen resúmenes en este caso tipo adex la carama la cámara de comercio de lima u otros gremios que se juntan para esto por ejemplo hoy en día nosotros vendemos muchos productos que son primarios vegetales y ahora hay asociaciones no por ejemplo todo lo de arándanos cuba palta se han asociado y a través de eso también está muy alerta como le como están viendo como se está viendo nuestros productos cuando llegan allá hay retiro no hay retiro qué tipo de problemas están presentando ya entonces las fuentes de información para eso hay bastante por ahí muchas gracias la siguiente consulta de jose cotos nos pregunta buenos días y su consulta es podría decirme qué normas alimentarias exige más en japón y eeuu ya si vemos podemos partir en dos cosas no si nos centramos en su legislación pues hay que empaparnos primero tengo que pensar qué pide como requisito legal ese país ya japón yo sé que es muy exigente en tema legal ya pide un conjunto de cosas que debe de cumplir ese producto ya eeuu también tiene su tema legal que ahora su ley se ha modernizado llamado fisma y tengo que alinearme a lo que me pide una vez que llame ya me averigüe que pide ahora puedo ver con mi cliente si amerita o no amerita tener un sistema y por ende una norma y por ende certificado ya entonces por ejemplo para todo lo que es legal no es que te excluyan si tú tienes alguna certificación de ámbito global que lo puedes tener que te ayuda a ordenar pero que ustedes saben que lo legal es lo primero eso es lo primer hito que tengo que cumplir eso no puedo omitir ya entonces y la norma que uno escoja ya tendrían que verlo con su cliente o al sector donde se están dirigiendo ya porque hay normas que ya por ende por esa cadena de supermercados o esa cadena de distribución quieren de repente eeuu sqf o de repente de les se siente tranquilo con cualquiera de las que les he presentado como un brc gs un ifs entonces eso ya lo pueden acordar con el sector con que va con el cliente pero lo otro no se olviden que hay que averiguar todos los requisitos legales y a veces lo legal es más fuerte que el otro igual agradecerles por la invitación y pues sé que el tiempo es muy corto pero bueno siempre hay preguntas pero estos espacios permiten ir conociendo y si quieren profundizar pues vaya en la misma página de promperú tiene bastantes cosas en el tema regulatorio hay guías y todo eso que sean que están publicados para que todos ustedes puedan hacer uso ya por mi parte agradecerles y hasta otra oportunidad